Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy bien. Hoy miércoles 2 de septiembre, empezando este programa a las 14, excepcionalmente esta semana y la próxima. Nos vamos a encontrar en este horario de sobremesa por esta pantalla. Y también podemos encontrarnos por nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En todas somos Unlar TV. Ahora sí, empezamos el programa de hoy. Bueno, empezamos tranqui, tranqui el día de hoy con Nathalie Lotier, que nos cuenta sobre la creación de la Reunoa por los 100 años de la radiofonía argentina. A ver, ¿de qué se trata esta red, Nathalie? La radiofonía argentina cumplió sus primeros 100 años de vida. Fue una gran fiesta en todo el territorio nacional. Y, por supuesto, Radio Unlar, nuestra radio, no podía quedar afuera de los festejos. Y por eso se unió en la creación de esta nueva red, la Reunoa, que es la red de emisoras de universidades nacionales del noroeste argentino. Está conformada por siete universidades, que a su vez pertenecen a Aruna, pero de las cuales la Radio Unlar es uno de sus miembros fundadores. Está conformada por las universidades de Salta, de Jujuy, de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Chilesito. Todas esas universidades se unieron en una transmisión histórica de más de cinco horas, en las que también participaron, por supuesto, autoridades de las diferentes universidades, como así también miembros de los poderes ejecutivos provinciales, municipales y nacionales, que, bueno, aportaron su gran felicidad por esta nueva red, que va a permitir un trabajo mancomunado, va a permitir nuevas capacitaciones en conjunto, nuevas transmisiones y nuevos desafíos, siempre con un gran espíritu federal para la radio argentina. Comienza un nuevo ciclo de videoconferencias, en este caso de turismo y geodiversidad. Victoria Salvadeo y Walter Medina nos cuentan cómo se puede participar de estas conferencias que se dictarán por su mundo. Queríamos invitar a la comunidad universitaria y público en general a participar, del ciclo de conferencias Turismo y Geodiversidad, organizado por el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR, el Instituto de Correlación Geológica del CONICET de la Universidad Nacional de Tucumán, junto con la Cátedra de UNESCO de Geoparques, Desarrollo Regional Sustentable y Estilos de Vida Saludables. Este ciclo de conferencias tiene como objetivo dar a conocer numerosos estudios científicos en relación a la gestión turística y a la geodiversidad. Nos encontramos desde el miércoles 2 de septiembre hasta el 14 de octubre, todos los miércoles a las 18 horas a través de la plataforma Zoom. El enlace lo pueden encontrar en las redes sociales de la universidad. Si ustedes utilizan Facebook, probablemente ya se dieron cuenta de que su interfaz cambió. A mí particularmente me está sacando un par de canas verdes porque, bueno, hay algunas modificaciones que me cuestan todavía manejar. Así que con gusto voy a presentar a Fernando Álvarez Méndez, que llega con los pros y contras de la nueva interfaz de Facebook. Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? En este bloque en particular vamos a charlar de algo que ha generado mucha discusión entre los usuarios y las usuarias. Algunos a favor, algunas a favor, otros en contra. Hay algo que nos moviliza mucho a los que usamos un montón las redes sociales para, no sé, trabajo o para lo habitual o para lo que nos corresponde a nosotros que tiene que ver con los cambios bruscos. Bueno, vamos a meternos de lleno en la discusión de Facebook. No sé si se han dado cuenta, si todavía son usuarios de esta red social, la mayoría de los que estamos en esta generación sí. Algunos, no todos, otros ya se han ido hace mucho tiempo y se han dedicado a otras redes sociales. Facebook ha cambiado la interfaz por completo. Venía ya desde septiembre del año pasado anunciando, bueno, Facebook viene trabajando de nuevas formas, hay algunos otros diseños, tenemos algunas otras cositas para mostrarle qué es lo que lo otro, qué pique pan. El tema es que nunca llegaba a América Latina. Nunca llegaba, nunca llegaba, nunca llegaba. En algunos otros países fue aceptado con normalidad, sobre todo para la gente que lo utiliza a través del móvil, a través del teléfono. Tiene un diseño, la nueva interfaz, que permite hacer cosas mucho más ágiles, te brinda más colores, tiene mayor protagonismo en la fotografía. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay diversos artículos tecnológicos que dicen, bueno, desde Facebook, la casa madre, si se quiere, de las redes sociales en esta nueva era, está un poco ofuscada con el tema de, bueno, Instagram nos gana en cuestión de imagen, Whatsapp nos gana en cuestión de comunicación. Bueno, ni hablar en Twitter, esta pelea de los famosos estados larguísimos de Facebook contra los 140 o 280 caracteres de Twitter. Esta discusión de lo inmediato, lo rápido y lo fácil. Facebook decide que a partir del mes de septiembre, todos los usuarios y usuarias de esta red social van a tener obligadamente que cambiar el interfaz. Es decir, vos te vas a conectar un día, si todavía no lo hiciste, y te va a decir Facebook, bueno, te presentamos la nueva interfaz, ¿estás de acuerdo o no? Esto era hasta antes de septiembre, perdón. Ahora en septiembre no te va a preguntar si estás de acuerdo o no, directamente te lo va a cambiar. Probablemente lo que esto genere tiene que ver con que, bueno, vas a poder entrar a tu red social normalmente en el caso de que la actualización se haya hecho y hay algunas otras personas que no, que les va a costar entrar y que probablemente por un par de horas no puedan ingresar, porque esto ya es un cambio a nivel global. Facebook ha decidido cambiar su diseño por completo. Si vos tenés la aplicación descargada en tu teléfono, lo que vas a tener que hacer es actualizarla para que esto te aparezca. Si no, va a generar este tema de que no va a poder cargar, te va a generar mucho problema para poder abrir, para poder vincular con Facebook Messenger. Bueno, hay un montón de cosas que te recomiendan que para evitarlo ya actualices de por sí la aplicación. No esperes que lo hagan ellos, porque si no, ahí sí se va a atrasar muchísimo. En fin, el nuevo diseño lo que trae son muchas similitudes a Twitter. El archivo de imágenes en uno de los márgenes, o sea, la multimedia en alguno de los márgenes. Vas a tener la opción de elegir el modo oscuro en el nuevo Facebook. Eso es un muy buen dato para aquellas personas que les molestan mucho los colores claros, son fotosensibles, o que incluso si están en un ambiente en el que hay pocas luces y prefieren el modo oscuro para no incomodar a otra persona, si es un ambiente compartido, también es una buena opción. Personalmente, mi recomendación es que si lo pueden usar, lo usen, relajan muchísimo más la vista y además se pueden apreciar los colores de las fotos, de las portadas o de los perfiles de otra forma. Está muy bueno, la verdad. Eso es un consejo personal. Facebook no nos va a obligar a hacerlo. En fin, volvemos. Lo que tiene de negativo es que el diseño es muy confuso para los que son administradores. Si vos sos Community Manager, la vas a pasar muy mal con el nuevo interfaz de Facebook porque te muestra todos los porcentajes, todas las estadísticas, toda la información que a vos te sirve para poder satisfacer las necesidades de tu cliente o explicar algunas cosas, la vas a tener a la vista todo el tiempo. No es que vas a tener que ir a una pestaña en particular. Y si vos no te dedicás a esto y solamente usás Facebook como una red social de visita de vez en cuando, vas a encontrar las cosas bastante desordenadas. De hecho, vas a ver que arriba, al margen a la derecha, va a estar tu foto de perfil. Vas a tener que cliquear para ir a tu muro. Ya no vas a tener la opción de ir directamente. Vas a poder publicar en el muro de inicio, pero también vas a poder hacerlo en algunos otros lugares. Hay un signito más arriba a la derecha. O sea, ahí vas a abrir y hay un montón de opciones que vas a poder revisar con temas de publicación, para compartir, para generar una historia nueva, para generar una publicación con imagen. No va a ser todo tan fácil y tan sencillo como venía siendo en Facebook, sino más bien que vas a tener que hurgar e investigar un montón. Porque esta nueva interfaz, además, lo que quiere es ofrecerle dinamismo. Es decir, vas a tener mucho impacto, mucho color, mucha información, una mezcla de Twitter con Instagram, la verdad, bastante confuso. Para los que estamos acostumbrados a usar Facebook como medio de comunicación o tenemos algún emprendimiento vinculado a las fanpages de Facebook, la verdad que esta actualización no está muy buena. Es muy confusa, tiene muchos gricuetos, hay muchos espacios. La buena noticia con todo esto es que Facebook va a preguntarte qué te parece esto con mucha más frecuencia que con las anteriores modificaciones. Cuando ingresaron las historias de Facebook, cuando podías mandar mensaje de voz de Facebook, un messenger, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están entendiendo que no está siendo bien aceptado, que es muy confuso. Hay mucha gente que ya directamente ni siquiera entra a su cuenta de Facebook. La tiene porque la tiene y quedó en una costumbre. Usa mucho Instagram, usa mucho Twitter y Facebook no quiere perder ese poder porque en definitiva es la empresa madre de las otras, pero no podés descuidar a tu primer empujón. Entonces, lo que están tratando de hacer es generar una mayor conexión con los usuarios y las usuarias y preguntarte constantemente qué te parece. Yo lo que te aconsejo es que vayas y seas sincero o sincera con esto y si te dice del 1 al 10, colócale los puntos que vos crees que se merece esta nueva interfaz porque en serio le prestan mucha atención. Hay una gran carrera de marketing que la pandemia, el aislamiento social y la sobreutilización de las redes sociales ha generado un espacio enorme. Entonces, lo mejor es siempre puntuar del 1 al 10 si te pareció bien, si te pareció mal, siempre y cuando te pregunten, por supuesto. No hay mucho más detalles que aclarar porque la verdad estamos todos descubriéndolo. Lo único que sí es que a partir de septiembre ya no te va a preguntar si la querés o no, la vas a tener y yo te recomiendo personalmente que elijas el modo oscuro, es mucho más fácil y más sencillo. Si no te gusta, podés seguir con el tradicional. Para aquellas personas que administran fanpage, se está complicando el tema de arrobar y etiquetar personas. Esto les está pasando a todos, no así en las publicaciones del mundo. Eso sigue exactamente igual, pero en la fanpage hay algunas otras cuestiones técnicas que todavía no resolvieron. En los próximos programas vamos a seguir repasando esta nueva interfaz de Facebook, vamos a contarles algunos atajos, algunos detalles y algunas otras cositas más que también hacen a la funcionalidad. Así que los espero en el próximo bloque de Toma Nota en Tecnología. Ahí nos vemos. ¿Cómo resulta emprender en tiempos de pandemia? Es una pregunta que muchos pueden estar haciéndose en este momento en sus casas. Así que voy a presentar a Mariano, Shirley y Gonzalo, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social, que llegan con un nuevo informe de Periodismo Joven. Muy pero muy buenas a todos, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Periodismo Joven. Hoy les traemos un informe sobre el sector comercial, porque como es de público conocimiento, este es uno de los sectores más pero más afectados por esta situación cambiante de pandemia. Y ante esto surgió la necesidad de probar múltiples alternativas que les permita de alguna manera mantener su fuente de ingresos estable. Pero ante este panorama poco legible, hay emprendimientos riojanos que ven en la virtualidad una gran pero gran oportunidad. Justamente en el informe de hoy nos adentraremos en cómo estos emprendimientos adoptan medidas de promoción de sus productos mediante redes sociales digitales, la diferencia entre ventas online y presencial, un repaso de ritmo de ventas y por supuesto cómo es la relación con los deliveries y los permisos de circulación. Y como la publicidad es una forma de comunicar, Nuestros entrevistados del día de hoy nos brindan detalles de cómo han logrado el posicionamiento de sus emprendimientos. Tenemos la palabra de Elías Alexander, licenciado en Diseño y Producción Multimedial, quien hace énfasis en la identidad de la marca y de la personalización del servicio, esto como factores fundamentales para diferenciarse de la competencia. Por otro lado, tenemos la palabra de Florencia Zapata, quien ha aprovechado todo este tiempo para dedicarle más horas a su emprendimiento de cosméticos, ver nuevos resultados y también los nuevos desafíos que surgen en este contexto de pandemia. Y por último, tenemos también la palabra de Gostina Paso, que desde el rubro textil nos comenta también un poco de las estrategias para llamar la atención. Todo esto y mucho más en este informe de Periodismo Joven. Les cuento que actualmente estoy trabajando en mi empresa que es Crea Tu Contenido y básicamente me dedico a eso yo, a la creación de contenido para empresas, para emprendimientos y propio mío. Me encuentro con un canal de YouTube donde doy tutorías, donde ustedes pueden ir a aprender cómo editar fotos, cómo editar videos, y también tengo mis canales en Spotify y en Apple Podcast, donde estamos hablando de actualizaciones de noticias tecnológicas y de publicidad y de marketing. Mi emprendimiento se llama Flora Botica y se dedica a la venta de cosmética natural, elaborada con productos de origen orgánico y libres de pruebas en animales. Comenzó en el año 2019, así que es muy joven, fue creciendo de a poco principalmente a través del uso de redes sociales como una manera de difusión, como una manera de publicidad de los productos y se fue posicionándose, se fue posicionando, perdón, hasta hacerse cada vez más conocida. Hoy en día las ventas han crecido al punto en que me permitieron incorporar a otro emprendimiento para poder revender sus productos y siempre el método utilizado ha sido la entrega a domicilio de una manera personalizada. Incluso me ha permitido hasta crear cierto vínculo con quienes son clientes, ¿no? El público principalmente es un público femenino, las clientas son en su mayoría mujeres. Este es un emprendimiento de shopas junto a otra persona. A nosotros lo que nos está costando mucho últimamente es contactarnos con las páginas mayoristas debido a la demanda virtual que hay vendida. Nos manejamos por Facebook e Instagram. No sabemos todavía la diferencia entre una venda virtual y una presencial porque todavía no pasamos por ese paso, ya que arrancamos el emprendimiento junto con la pandemia. La personalización del servicio y la imagen de la marca son dos cosas que son súper importantes a tener en cuenta a la hora de hacer sus emprendimientos. Tener una identidad de marca es lo que te hace diferenciar de tu competencia. Porque esto es lo visual, es cómo te recuerdan los clientes, es cómo te recuerdan las personas y es lo que te hace diferenciar. Y a la hora de personalizar el servicio, igual. Esto es súper, pero súper importante. Yo les cuento, por ejemplo, cómo me manejo. Yo tengo presupuestos preestablecidos, donde trabajo con las empresas de la misma forma, pero a la hora de empezar el servicio yo los personalizo. Porque obviamente todos los objetivos de las empresas no son los mismos, tienen objetivos diferentes, entonces nos basamos a través de la personalización. Ya hay fecha para la preinscripción al Colegio Preuniversitario General San Martín. Nathalie Lottier nos brinda más detalles. La nómina de beneficiarios de la beca BL, la beca de experiencia laboral que coordina la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, ya fue publicada y pueden consultar en sus redes sociales, en Facebook y en Instagram, el listado de beneficiarios. Allí van a encontrar un listado de 165 estudiantes, no solo de los departamentos académicos de Capital, sino también de las sedes y delegaciones del interior, que van a comenzar sus primeros pasos, sus primeras experiencias laborales en la universidad, en distintas áreas, siempre en el marco de la virtualidad. Este año viene con este desafío nuevo, dado por la emergencia sanitaria, pero que seguramente permitirá que los estudiantes adquieran nuevas herramientas y habilidades, que justamente también los estudiantes van a ser un apoyo esencial en esto que venimos conversando desde el principio de año, que tiene que ver con la migración hacia la virtualidad, van a ser un apoyo muy importante en ese ámbito. Los que son beneficiarios van a recibir un correo en privado que les van a indicar los pasos hacia ir, cómo se creará también su cuenta bancaria de ser necesario y, por supuesto, el área al que serán designados dentro de la Universidad Nacional de La Rioja. La experiencia laboral tiene una carga semanal de aproximadamente 15 horas y se puede ir, por supuesto, evaluando de acuerdo a las posibilidades de los estudiantes para que, como dijimos, puedan tener sus primeras experiencias laborales en la Universidad Nacional de La Rioja. Docentes, estudiantes y graduados del AUNLAR fueron premiados en un concurso nacional de Ideas de Hábitats Emergentes. ¿En qué consiste este premio? Lo vemos en esta nota. El concurso nacional de hábitats emergente, organizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el Ministerio de Ambientes de Desarrollo Sostenible, impulsado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y el Acompañamiento del Consejo Interuniversitario Nacional, nos permitió participar de este conjunto, de este concurso y trabajar de manera interdisciplinaria e interinstitucional. El concurso está basado en dar respuestas en este contexto de pandemia, investigar cuáles son las necesidades de los grupos más vulnerables, conocer la diversidad, cómo abordarlas, construir en situaciones de emergencia. Hemos realizado intervenciones, relevamiento en esos asentamientos espontáneos que existen en nuestra provincia, específicamente en una zona que es el de Autódromo Norte, conociendo cuáles son las características del lugar, su población, cuál es su modo de habitar, para dar respuestas a esas necesidades latentes que tiene esa zona. Nuestro proyecto participó dentro de las cinco regiones de nuestro país, en la zona NOA, en la cual se presentaron 92 proyectos. Entonces, obtuvimos el tercer premio. El prototipo de vivienda de emergencia responde a aquella lectura de las condicionantes y posibilidades de contexto y lógica de evitar locales, integrando criterios de sustentabilidad, tanto en la elección de los materiales, como en las estrategias pasivas de acondicionamiento y la incorporación de sistemas sanitarios sustentables. Se buscó generar el menor impacto en su implantación y en la utilización de materiales generados a partir del reciclaje de residuos sólidos urbanos. El equipo está formado por docentes, alumnos o estudiantes y graduados de la Universidad Nacional de La Rioja y graduados de la Universidad Nacional de Córdoba. Imagino un futuro de relaciones más amorosas entre humanos y naturaleza. Imagino que producir lo que nos alimenta, mental y físicamente, va a ser un placer. Imagino un futuro con el dinero al servicio de la felicidad. Imagino un futuro donde los precios serán un resabio desagradable de la miseria y el egoísmo. Imagino una comunidad que no acepta la muerte como sacrificio al dinero. ¡Gracias! 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 Bueno, estoy muy feliz de poder abrir este nuevo segmento de ULAR TV que se llama Inspirar. La idea es conversar con profesionales, estudiantes de nivel universitario, terciario, que nos quieran contar sobre algún proyecto, porque no algún trabajo final, para mejorar, para aportar algo a nuestra sociedad. Y en este caso voy a presentar a la licenciada en letras, Iris Lastra. Con ella vamos a hablar de Moniarte, una revista digital literaria. Bueno, le damos la bienvenida. Buenas tardes, Iris. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos por tu tiempo, por darnos este ratito para conversar. Recién le contaba a la gente que este nuevo espacio, este nuevo segmento de ULAR TV, se trata un poco de eso, ¿no? De poder hablar con ya sea profesionales o estudiantes que, bueno, estén trabajando con algún proyecto, con algo que aporte a que tengamos una sociedad mejor. Y en este caso me gustaría antes que nada, Iris, que te presentes, que nos cuentes, bueno, ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Iris Lastra. Soy licenciada en letras por la UNLAR. Me gradué en 2018. Desde ese año tenemos un emprendimiento de colecciones de textos académicos junto con una compañera, Débora Valle Nuevo. Y hace un tiempo que veníamos pensando, junto con Josio Tolles, el hacer algo por la comunidad en sí, como gestoras culturales que somos, por decirlo de una forma. Y veníamos pensando en hacer una revista, así que esta cuarentena nos dio la posibilidad de poder hacerlo. La hacemos de manera digital y la revista se llama Moniarte. A ver, recién, bueno, también anticipábamos, Moniarte es una revista literaria digital. Contanos de qué se trata este tipo de contenido. Bueno, la revista en sí tiene sus secciones. Trabajamos una temática por mes. Hacemos siempre convocatorias para que dentro de esas convocatorias lleguen textos de gente, del público en general, o sea, nuestros propios lectores puedan publicar y puedan aparecer en ella. Y la revista ya cuenta con cuatro números. El primero salió en mayo, que es la literatura riojana en tiempos de pandemias. El segundo salió en junio, que fue el especial de Daniel Moyano, que justo coincidía con el aniversario del fallecimiento del escritor. La portada para ese número la hizo Carlos Navarro. La tercera fue en julio, que hicimos sobre poesía, versos indistantes se llamó. Y la cuarta salió en agosto, que fue sobre literatura y educación. Y la portada de esa también la realizó Carlos Navarro. En el último número tuvimos la oportunidad de hacer la entrevista a la profe Victoria Ferrara. En cada número tratamos de ir haciendo una entrevista, por decirlo así, para que tenga que ver con la temática. Hablaros un poco del equipo que está trabajando, porque, bueno, cuando conversábamos fuera de cámara hace un momento, me contabas que viene en cada uno de distintos lugares. Contanos cómo está conformado ese equipo. Bueno, nosotros somos cinco. Está Débora Valle Nuevo, que es la que se encarga del diseño en general de la revista. Johan Vera, que es profe de lengua y literatura. Rocío Tolles, que trabaja en cultura de la Rioja. Ellos dos, y Rocío es escritora, perdón, tiene un libro publicado. Ellos dos se encargan de la parte literaria, hacen la selección de poemas, de cuentos, para la aparición en la revista. Está Agustina Gallot, que es estudiante de letras. Ella se encarga de la parte de las novedades editoriales. Y junto con Débora y yo nos encargamos de lo que es la parte de ensayos y textos académicos, por esto de las correcciones y demás, que es lo que más manejamos. Bien, bueno, me imagino que debe ser extraño tener que trabajarlo en condiciones de aislamiento. ¿Cómo se da esa dinámica? Por suerte, somos un grupo bastante particular, por decirlo así, porque cuando hacemos nuestras conferencias, o sea, nuestras videollamadas, se extienden a dos horas porque nos vamos por las llamas y empezamos a hablar de todo, pero siempre sacamos algo para eso. Y es muy lindo trabajar con los chicos porque nos ayudamos un montón, nos damos consejos en esto de que también nosotros tratamos de hacer un ejercicio de escritura. Nos aconsejamos entre todos y siempre estamos haciendo comentarios positivos para que la revista crezca. La temática la elegimos entre todos y entre todos vamos, si bien cada uno tiene su sección, entre todos nos vamos acomodando y nos preguntamos antes de hacer algo para que esté bien trabajado, digamos. Y creo que esto de la virtualidad nos facilita un montón, o sea, tener un teléfono en la casa, una computadora ya es mucho porque nos ayuda bastante a acercarnos, digamos. No podemos hacer una reunión con Mate de por medio, pero hacemos una videollamada y cada uno está con su Mate y por lo menos se siente un poquito más cerca la gente, nos sentimos un poquito más cerca. Es verdad, Iris. Bueno, aún así es tiempo que le dedican y todo a donor, en verdad, porque esta revista está disponible de manera diferente. Cuéntanos cómo puede encontrarse con este producto la gente que esté interesada. La revista es sin fines de lucro, como vos lo decís. La idea es más que nada, como ya te dije antes, dar a conocer la pluralidad de voces, salir del círculo hegemónico de la cultura reojana, abrirnos, abrir ese círculo para que todos puedan ser escuchados. La convocatoria, antes de decirte dónde la encuentran, te cuento que la convocatoria está abierta para el número 6, que sale en octubre, pues ya cerramos la de este número que va a salir ahora en septiembre. Para el número 6 la temática es narrativa y nos pueden enviar, nos buscan en Instagram, revista Moniarte, y ahí van a encontrar todo lo que es para la convocatoria nueva. La revista la subimos a una plataforma digital que se llama ISU. También en nuestro Instagram van a encontrar todos los links correspondientes para poder leerla. Como ya te dije, es totalmente gratuita, así que está a disposición del que quiera usarla para sus clases, sacarse el gusto para leer mientras toma un mate. Es para eso, es para ayudar un poquito y dar a conocer la cultura reojana que es muy amplia. Me contabas algo muy interesante también, fuera de cámara, que es que ya ha sido utilizada de hecho como ejemplo para dar clases en la revista. Contame esa experiencia, porque además se dio en el interior de la provincia, ¿no? Sí, fue muy hermoso porque un día estábamos, yo vivo con Déora, hace un poquito de tiempo nos vivimos juntas, y estábamos tomando el desayuno y vemos el grupo de la revista y nos manda un mensajito a Johan. Johan Vera es de Campanas y Agustín es de Villonión. Y nos manda un mensajito y nos dice, una compañera mía, una vecina mía de Campanas, de donde soy yo, dice que le dieron la revista como, no, primero nos manda el mensajito, dice, muy hermosa tu revista, nos la dieron para leer en expresión oral y escrita, y nosotros, nosotros mejor dicho, wow, o sea, no era algo que esperábamos, o sea, nosotras lo único que queríamos era difundir la cultura y que nos estemos recibiendo eso, es muy lindo, porque es como que la revista está generando un cierto impacto, más del esperado, por decírtelo así, o sea, era algo que no teníamos en mente ni por cerca, nunca pensábamos que iba a servir para una cátedra, solamente lo hacíamos con un fin cultural, así que nos reencantó esto. Y para hacerte ya la última pregunta y poder ir cerrando esta entrevista, y es, bueno, básicamente vos sos licenciada en letras, conoces, digamos, muy bien el paño, igual que me imagino todos tus compañeros, compañeras, y la pregunta es, ¿qué aporta la literatura? ¿Por qué es necesario este tipo de espacios? ¿Y cómo se puede construir una sociedad mejor a través de la literatura? Y la literatura es el reflejo de la sociedad en sí. Si vos lees, por ejemplo, no sé, Roberto Art, te va a reflejar lo que era la realidad social de esa época. Así que lo que creemos que nuestra revista puede generar en un futuro es reflejar este tiempo de pandemia, esta literatura de pandemia, y que se pudo hacer arte en medio de todo eso. Porque si te fijas, las únicas disciplinas que siguen funcionando de alguna manera son las artísticas, la televisión, el teatro, la literatura, el cine, sigue funcionando porque pueden funcionar por medio de la virtualidad. Así que yo creo que sería eso, es un reflejo de la sociedad y es algo que puede seguir funcionando. Y en mi caso particular no se puede vivir sin lo que es el arte. El arte es una forma de vida. Bueno, muchísimas gracias Iris por este momento, por compartir esta experiencia más que recomendada. La revista, yo estuve objeando ahí algo. Tienen más de 50 páginas las ediciones, sé que están hiper completas. Y bueno, están a disposición. Repitamos, perdón, el Instagram donde pueden encontrar. ¿Están solo en Instagram o...? No, tenemos Facebook, Instagram, que es el mismo, revista Moni Arte. Y ahí van a encontrar todo lo que es la convocatoria, los números, todas las ediciones que hicimos. También los videos que hicimos para YouTube, que es el Moni Arte lee, que hicimos unos cuentitos, un cuento de Daniel Moyano, perdón, y un poema de Alexis Comala, Coma Mala, un escritor cordobés. Así que también nos pueden encontrar en YouTube, revista Moni Arte. Sí, perdón, desde la página de las correcciones Monita. Ah, bien. Bueno, o sea, este es el principio. Después las posibilidades son infinitas para hacer videos, para utilizar, digamos, la tecnología a su favor. Así que ya saben, quienes quieren publicar sus textos también o enviarlos, pueden hacerlo. ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria? Hasta el 30 de septiembre. La temática es narrativa. Bueno, tienen todo el mes que acaba de empezar. Así que muchísimas gracias. Felicitaciones a todo el equipo que hace Moni Arte. Ahí estaremos pendientes para leer todos los números. Y, bueno, a darle para adelante, a seguir construyendo. Y, bueno, nada más que decir, a seguir con ese trabajo tan hermoso. ¿Sí? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos por el espacio nuevamente y por la difusión cultural que haces. Lo que estás haciendo es un trabajo hermoso. Así que gracias por eso. Volvemos a la pregunta, ¿cómo es emprender en tiempos de pandemia? Y continuamos viendo el informe de Periodismo Joven en esta segunda parte. Con la cuarentena se planteó el nuevo desafío de rever estrategias de venta, pero principalmente estrategias de la entrega o la distribución de los productos. La llegada de los mismos acá no se vio afectada debido a que están contemplados dentro de un decreto que permite que se puedan vender y distribuir productos de higiene personal. Cuando uno habla de cosmética no se refiere solo a una crema, sino también a jabones, shampoo, acondicionador. Principalmente lo que se vende, en mi caso, son shampoos y acondicionadores sólidos, sin envases plásticos. Las ventas aumentaron, las consultas también durante esta época. Cuando no hay muchas ventas, hay muchas consultas. Y también debido a que he dejado otros trabajos que tenía, porque también soy docente y estaba desempeñándome en otros trabajos el año pasado. Este año me vi con más tiempo para dedicarme a la venta a través de las redes sociales. Y lo cual tuvo un resultado positivo. Vender por redes es, creo que la mejor opción que podés elegir. ¿Por qué? Porque si vos elegís, por ejemplo, medios convencionales, como son la televisión, la radio, el diario, hoy en día quedaron prácticamente obsoletos. O sea, como que muchas personas no... Como que muchas personas ya no consumen ese tipo de medios. A diferencia de las redes sociales, es una herramienta de publicidad que es súper efectiva, porque es económica y es precisa. O sea, es dependiendo a qué público querés ir, es al público que vas a llegar. Hoy en día las estrategias que se utilizan para mayor llegada es la publicidad online y la utilización, por ejemplo, de colaboraciones o utilizar a los que hoy en día llamamos influencers o creadores de contenido. Para que puedan visualizar lo que son tus productos y cosas así. ¿Cómo se trabaja con ellos? Se puede trabajar a través de canje o a través de publicidad paga. Usamos la estrategia de tener una página buena en Instagram, en Facebook. Tratamos de que las fotos sean llamativas y llamar la atención. Nos manejamos con delivery y por número de documentos. Lo que sí, el impedimento que tengo en este momento es poder distribuir de una manera personalizada los productos. Entonces, utilizo servicios de cadetería, de mensajería, podría decirse así, que cobran, aparte con un recargo, la entrega a domicilio. Mira, para generar más llegada podés utilizar diferentes tipos de medios. Una puede ser la publicidad paga, otra puede ser trabajar a través de una agencia que te ayude a la creación de publicidad y otra es trabajar con creadores de contenidos o con influencers a lo que llamamos hoy en día que esta es una de las opciones más económicas que podés tener y una de las que también podés tener mayores resultados. A través de estos podés hacer diferentes tipos de campañas publicitarias, ya sea mandándoles productos para que ellos los muestren o a través de sorteos. La mecánica del sorteo es una mecánica que es una de las más efectivas para ganar seguidores. ¿Por qué? Porque a través de esto tu engagement crece, tu tráfico de contenido también. Puedes hacerlo a través de colaboraciones con otros emprendimientos o otras empresas lo que se está utilizando muchísimo hoy en día es agarrar un creador de contenido donde haga el sorteo a través de su perfil. Y bueno, y los sorteos se realizan dependiendo de las festividades también. Por ejemplo, lo podés hacer para lo que es el día del padre, el día del amigo, el día del niño. Yo realmente los sorteos no tienen que superar los 15 días porque si pasan los 15 días es como que la publicación ya queda muy abajo y si vos querés que esa sea tu última publicación es como que estás perdiendo muchísimo tiempo en publicar. Lleva tiempo incluso mucho sacrificio pero uno puede ir creciendo a medida que trabaja en su emprendimiento pero en estos días principalmente lo que he notado yo que se han sumado muchas personas emprendedoras principalmente mujeres y en vez de notar competencia al contrario lo que se ha creado es una red de apoyo mutuo sorteos compartidos consultas publicidades entre distintos emprendimientos incluso propuestas para vender de una manera compartida distintas distintos distintos rubros con los que cada uno trabaja y eso es algo que motiva Mira el consejo que yo les doy para montar su negocio online es algo que me preguntan siempre los clientes por dónde podemos vender primero tenés que decidir qué es lo que vas a vender si ya tenés definido eso vas a ver a qué público querés llegar no es lo mismo vender a través de Instagram que vender a través de Facebook o a través de lo que es algo más grande como lo que es Mercado Libre lo primero que tenés que tener en cuenta es eso la segmentación de tu público a quién querés llegar y cuando tengas bien definido eso ahí sí elegí Instagram Facebook o Mercado Libre o ya sea otro tipo de plataformas de venta esto fue todo si les quedó alguna duda recuerden que pueden pasar por mi Instagram que es Elías Alexander y preguntarme ahí yo todo el tiempo trato de contestarles porque siempre me están preguntando por ejemplo qué horario publicar o si esto sirve o si esto no y siempre trato de aconsejarlos y bueno muchísimas gracias de nuevo a la gente de la TV Unlar y de Toma Nota nos vemos próximamente muchísimas gracias atención la gente del interior que nos está viendo porque les cuento que vuelve el ciclo más cerca tuyo en el interior ¿de qué se trata? lo vemos en esta nota los talleres que vamos a estar realizando a partir del mes de septiembre estos se encuadran dentro de lo que es el ciclo de conferencias gratuitas en línea que se viene desarrollando en el departamento de ciencias exactas físicas y naturales donde el decano Marcelo Martínez ha encomendado llevar estas propuestas hacia el interior de la provincia es por ello que es de la subsecretaría de graduados hemos creado este programa denominado más cerca tuyo en el interior que tiene como objetivo llevar estas propuestas gratuitas hacia todo el interior de la provincia por lo cual durante todo este mes de septiembre del 2 al 23 se van a realizar cuatro talleres en esta oportunidad estamos trabajando conjuntamente con la sede universitaria de Chepe y la delegación universitaria de ULAPES para poder llevar a cabo estas propuestas estos talleres están destinados tanto para los estudiantes graduados docentes y no docentes de nuestra comodidad universitaria como así también a todo el público en general estos talleres se van a realizar a través de la plataforma Zoom de la diplomatura en robótica todos aquellos interesados pueden registrarse es decir pueden acceder en la fanpage de la Cefim van a encontrar un enlace donde pueden ingresar para registrarse completar sus datos luego se le va a enviar un correo de confirmación de su inscripción y luego antes de cada taller se le va a estar enviando un enlace para que puedan acceder a la plataforma de Zoom ya tenemos más de 500 inscriptos para todos los talleres por lo que nos pone muy contentos de que haya tenido una buena repercusión y bueno invitamos a toda la comunidad de público en general también que quiera participar a sumarse de esta propuesta que la vamos a estar desarrollando durante todo el transcurso de estos años ¿Qué imagino del futuro? Ese es el interrogante que la humanidad intenta resolver desde la noche de los tiempos pero es un interrogante que ahora tiene un tinte dramático alguien dijo alguna vez que el viejo mundo está agonizando y el nuevo lucha por llegar es el tiempo de los monstruos en ese contexto deberíamos aceptar que el siglo XX comenzó en 1914 y culminó con el derrumbe del campo socialista ¿Acaso desde entonces la humanidad no estuvo atascada en una especie de purgatorio de la historia? De ser así recién ahora con el motor de la pandemia el siglo XXI acaba de comenzar hay novedades con respecto a las becas de experiencia laboral de la ULAR porque se publicó la nómina de estudiantes que participarán en este programa la noticia que vamos a comentar ahora va a ser de interés para aquellos estudiantes que el próximo año en el 2021 quieran comenzar sus estudios secundarios en el colegio preuniversitario general San Martín desde la dirección de la institución se informó que la preinscripción se va a realizar de manera online y va a estar habilitada del 5 al 30 de octubre pueden buscar www.cpugsm que serían las siglas del colegio preuniversitario general San Martín punto com punto ar allí ingresan van a poder encontrar el formulario completarlo en carácter de declaración jurada y recibirán luego un número de orden que a su vez les permitirá comenzar a descargar los cuadernillos de lengua y matemática que son las materias que se rinden para poder ingresar en cuanto a el llenado del formulario es importante que antes puedan informarse sobre las modalidades que ofrece el colegio y que son tres que tienen que ver por un lado con el bachillerato en ciencias naturales orientada específicamente al campo de las ciencias de la salud por otro lado la tecnicatura en gestión y administración de las organizaciones y finalmente la tecnicatura en maestro mayor de obras entonces se informan una vez que saben las modalidades que hay pueden elegir y completar el formulario respecto al examen de ingreso va a ser de manera presencial y se estima que será a principios de 2021 pero por supuesto hay que ver cómo evoluciona la situación y todo eso se va a ir informando a medida que avance el tiempo pero por el momento la preinscripción online del 5 al 30 de octubre por otra parte se informó también que se va a tener en cuenta los exámenes virtuales para aquellos estudiantes de la promoción 2019 que deban algunas materias para terminar sus estudios secundarios y pueden pedir la mesa especial hasta el 9 de septiembre así que ya saben tienen que contactarse con la institución para poder comenzar a rendir y terminar sus estudios secundarios muy bien ahí pasaba Nathalie Lottier con todas las noticias universitarias y ahora me voy a hablar con el periodista Matías Mera Gelman que llega con Actualidad Política y Económica de la Provincia Muy buenas tardes Matías Mera Gelman ¿Cómo estás? Hola Pachi qué gusto encontrarnos otra vez virtualmente pero volver a encontrarnos Así es y para compartir bueno la información tan útil como todas las semanas está bueno parar un poco y pensar en lo que está pasando a nivel político a nivel económico en la provincia ¿no? Por estas horas bueno son momentos críticos con respecto a los números que estamos teniendo con los contagios de COVID Matías ¿qué está pensando el gobierno con respecto a esta situación? Bueno el gobierno lo que ha planteado es un cambio de estrategia puntualmente hasta ahora solamente se hisopaba a aquellas personas que eran contactos estrechos de un caso positivo o aquellos que presentaban síntomas ahora el gobierno y bueno y las personas que venían de fuera de la provincia el gobierno lo que ha planteado es a través de la Universidad Nacional Arturo Jauretche un equipo de médicos llegó a la provincia y están saliendo lo voy a decir un poco torpemente pero para que se entienda a la casa del virus es decir están saliendo a recorrer los barrios y a preguntarle a la gente qué síntomas tienen y a partir de eso empezar a pensar la posibilidad de hisoparlos cuál es el cambio de estrategia que ahora no sólo es la gente que se acerca hacia el COE que llama al 107 o que se pone en contacto con el sistema de salud sino que el sistema de salud sale a los barrios obviamente principalmente en capital intentando detectar los casos esto mismo se está replicando en Chamical también como estrategia buscando detener la circulación en los dos principales focos de contagio que tiene hoy la provincia de La Río que son el departamento Chamical y el departamento capital centrado en la ciudad capital de La Teója bueno evidentemente es una medida que ha dado resultados por lo menos en las grandes ciudades como Capital Federal en Provincia de Buenos Aires también en Buenos Aires lo han utilizado mucho con este plan que se conoce como el plan detectar tratando de registrar recuerden que lo que dicen las estadísticas hasta ahora por lo menos es que el 80% de los casos son asintomáticos es decir que lo que el gobierno estima es que mucha gente al ser asintomática contagia a alguien ese alguien presenta síntomas y si pertenece en general a alguno de los grupos de riesgo o tiene alguna característica dentro de su organismo que todavía no se ha podido determinar bien cuál en algunos casos se complica más entonces en este momento tan crítico donde el sistema de salud no está saturado pero no está tan lejos de saturarse y por eso hay tanta preocupación lo que el gobierno está determinando como estrategia es un cambio en la búsqueda de los casos bueno esperemos que haya buenas noticias con respecto a esta nueva modalidad y bueno seguiremos el tema de cerca pasemos a otro tema que también lo venimos como viendo en semanas anteriores y es que no hay aumento para estatales seguimos sin novedades la diferencia de esta semana Pachi es que esta semana ya lo dijo el gobernador Ricardo Quintela es decir ya no es una especulación periodística de algunos de nosotros o las firmaciones de algunos funcionarios ahora es el propio gobernador Ricardo Quintela quien dijo la nación no está planteando aumentos salariales dependemos de los fondos nacionales estamos gastando todo lo que tenemos en el tema sanitario y en contener al sector privado pero el dato Pachi es que cuando termine el mes de septiembre con este anuncio del gobernador de por medio el empleo público va a completar finalmente un año sin aumento de sueldo que era algo que veníamos diciendo puede pasar pasará no pasará bueno en octubre del año pasado se cobró el último incremento con lo cual estamos hablando de 43% 44% de inflación anual entre octubre y octubre entre septiembre y septiembre para que lo pensemos en números un empleado público que iba al super con 100 pesos hoy para comprar lo mismo necesitaría tener 144 y en realidad hoy con lo que compraba con esos 100 pesos hoy en realidad a valores del año pasado tiene 66 pesos para entender cuánto perdió el poder adquisitivo lo que antes suponete que algo le costaba 100 pesos hoy tiene 66 pesos para comprarlo quedó 34 pesos abajo de esa compra perdón 44 pesos abajo de esa compra que mal que lo expliqué porque es 44% así que ahí está la referencia del número que hay que tener en cuenta un 44% para no hacer más lío de pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores estatales si como todo indica hasta octubre no va a haber aumento salarial la diferencia es que ahora ya no es una especulación periodística sino que es una afirmación del propio gobernador Ricardo Quintena bueno qué complicado la verdad ya no sé qué decir temático en esta situación porque digamos qué le podés decir a la gente que está sin cobrar digamos sin actualizar su sueldo desde hace casi un año y que las cosas siguen subiendo independientemente de que esta situación es excepcional de que estamos como más quietos quedándonos en casa o sea no marco dos cosas la primera es mi error económico equivale a 54 pesos porque es 46% así que ahí lo corregí en lo que decía este 46-44 pero lo segundo que me parece que hay que pensar es que viste que todas las encuestas marcan que la gente bajó el consumo pero eso es lo que en algún punto también demuestra que el problema es la pandemia más que la cuarentena con todo el que consultás gasta hoy menos dinero que hace un año ¿por qué? gasta menos dinero porque no sale a comer afuera el que salía a comer afuera por miedo por más que los bares estén abiertos cuando los bares se abrieron en La Rioja no fueron masivos los restaurantes tampoco mucha gente por temor no está saliendo a comer no está también teniendo mucha vida social no hay partido de fútbol no hay tercer tiempo no hay juntada de amigos a comer asado o por lo menos se supone que no debe haber juntada de amigos a comer asado un fin de semana no hay pedir una picada para juntarnos entre 10 a comer todo ese gasto que impacta en la economía provoca que la gente gaste menos entonces la gente gasta menos pero al mismo tiempo el empleo público perdió muchísimo poder adquisitivo claro igual digamos saquemos los lujos entre comillas del análisis vamos al costo de vida la canasta básica eso si subió si y en algunos productos más y en otros menos recordá que desde el 6 de marzo tenemos los productos básicos del supermercado congelados en una decisión que tomó el gobierno nacional entonces vos te encontrás con que hay gran parte de los productos que no han aumentado tanto de hecho este año 2020 tan raro en todos los sentidos va a terminar si todo sigue como hasta ahora con mucha menos inflación que el 2019 vos recordá que el 2019 cerró en 48 49% de inflación anual y el 2020 si todo se mantiene como hasta ahora que en 2020 decir eso uno no lo puede afirmar pero sería entre un 30 y un 32% de inflación anual si mantiene el actual ritmo por eso es un escenario muy complejo bajó mucho el poder adquisitivo la inflación fue menos de lo esperada pero los salarios no se recompusieron bueno una no tan pálida en medio de toda esta crisis esperemos que siga así entonces el ritmo de la inflación y pasemos a un nuevo tema Matías la reforma política que habían anunciado ¿se hace o no se hace? bien trato de ser breve antes de que nos rete la producción con los tiempos pero la reforma política estaba prevista para este año de hecho se avanzó con la ley de igualdad pero lo que se está planteando en este momento es que no es momento político y que al mismo tiempo no se están pudiendo hacer las reuniones que se necesitan hacer recuerden que la reforma política tenía que salir según lo que había planteado el gobierno con una serie de consensos con los diferentes sectores políticos y por ahora eso no se está pudiendo concretar así que por ahora no hay reforma política y la gran duda es como el año que viene hay elecciones si va a alcanzar o no el tiempo para poder implementar esa reforma política para que entre en vigencia en las elecciones del 2021 que en el caso de Capital tiene la particularidad de que son 8 los legisladores la totalidad de los legisladores de la Capital los que se renuevan recordemos cuáles eran los principales puntos de esta reforma política bueno se va a cambiar o se propone cambiar porque recién se empieza el debate todo lo que tiene que ver con sistema electoral en las famosas colectoras el tema de la igualdad de géneros en el reparto de los cargos qué va a pasar con la distribución de los cargos para la oposición o para la primera minoría y en la reforma judicial se hablaba de un cambio bastante profundo y también de la creación de más juzgados bueno esos dos temas hoy están ahí como esperando a ver cómo es la evolución de la situación sanitaria muy bien bueno muchísimas gracias por la información Matías recordémosle a la gente que esto puede volver a verlo en nuestra web y mañana te vemos mañana jueves a las 10 de la noche en el Facebook Live ¿qué tenemos en Quiero Hablar Con Vos? vamos a estar con Natalia Llanos con la médica que trabaja en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud que está trabajando muchísimo en todo lo que tiene que ver con la terapia intensiva obviamente el tema COVID se llevará la atención y todo nuestro principal foco pero también conocer la historia de vida de una profesional muy comprometida que siempre toma postura que públicamente defiende mucho la salud pública de todo eso vamos a hablar mañana a las 10 de la noche en la plataforma Angular TV muy bien siempre es interesante hablar con Natalia la verdad así que no se lo pierdan mañana jueves 10 de la noche Facebook Live de Unlar TV muchísimas gracias Matías y nos vemos el próximo miércoles el miércoles nos reencontramos Pachi beso enorme y a cuidarse mucho lavarse las manos tomar distancia y no salir de casa si no es necesario bueno llegamos al final del programa número 63 de Toma Nota si quieren volver a ver alguno de estos contenidos pueden hacerlo en nuestra página web www.unglartv.com.ar y también en las redes sociales estamos en Facebook Twitter Instagram YouTube y en todas Somos Unlar TV ahí compartimos este y un montón de otros contenidos también del canal de la Universidad Nacional de la Redona así que bueno yo me despido de ustedes hasta el próximo miércoles a las 2 de la tarde excepcionalmente cambiamos el horario nos vemos ya de sobremesa ahí así que bueno me queda más que desearles que estén bien que se cuiden mucho por favor mantengan la distancia social usen barbijo lávense las manos con tranquilidad y con responsabilidad vamos a salir de esto nos vemos la próxima Chau! Chau! Chau!